Hola chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy estamos en un video de como tener Amount Ads sin publicidad Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es descargar esta aplicación que se llama Happy Mod Luego tenemos que irnos, es una aplicación como la Play Store, podemos aquí poner en el buscador Ponemos Amount Ads, le damos en buscar Como pueden ver también podemos descargar la original, si nosotros queremos la original Lo podemos descargar fácilmente, pero en este caso nos interesa descargar la que no tenga publicidad Muy bien, aquí nos van a servir varias Está esta de menú del mod de la piel, no muertes del tiempo de reutilización, no anuncios, etc Pero la que yo descargue y la que tengo es esta que dice para la publicidad Solamente la tienen que dar aquí en instalar Le dan clic en instalar y se les comienza a instalar la aplicación, en este caso como ya lo tengo Muy bien, ahí se les va a instalar Como pueden ver fácilmente No se encuentran amenazas, Amount Ads Muy bien, la abrimos para que vean Que si funciona normalmente Bien, como pueden ver aquí está Normalmente el juego Le podemos jugar en línea En contrapartida Como pueden ver carga perfectamente Todo Vamos a entrar a esta Como pueden ver totalmente funcional Bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy Si les gustó los invito a que se suscriban y que le den like Y nos vemos hasta la próxima